Familia, hoy pondré a prueba el sistema QLS de Safariland. Se adapta a cualquier funda de la marca y nos permite portar el arma en el chaleco. Llevarla así es muy cómodo, nos hace ser muy rápidos en el desenfunde y nos da un control absoluto de la situación. Este sistema se utiliza por los grupos especiales, en conducciones y también en airsoft. El sistema QLS consta de dos partes, un anclaje macho y una hembra que van con tres tornillos. Además, con el accesorio MLS que estáis viendo, podemos ponerlo en cualquier chaleco o cinturón con sistema molle que no se va a mover. Se puede inclinar, ajustar a nuestro gusto y para sacar la funda solo hay que apretar esas dos pestañas y la funda se entrará con el macho atornillado. Gracias a esto podemos cambiar de segundos de funda, así como transicionar el arma de chaleco a cinturón o a pernera. Las posibilidades son infinitas y lo veo muy interesante para cuerpos policiales. Este sistema QLS existe tanto en Safariland como en radar y el funcionamiento es el mismo. Para mí este sistema es el futuro. Otra opción que tenemos es la de atornillar directamente este sistema a un coche, por ejemplo. Y ya podemos tener cualquier funda de Safariland al alcance de la mano en cuestión de segundos.